... Rusia cana terreno en Mariupol, mientras que ha rotado en Donbass, donde se han visto mil ejércitos en la ofensiva a gran escala de la que advierte a la población el presidente Zelensky. El abuso de la artillería y los bombardeos como el del aeropuerto de Dnipro confirman que Rusia está centrada en debilitar la logística y el abastecimiento del ejército ucraniano. En este ataque, el Kremlin asegura haber destruido los sistemas de misiles antiaéreos donados por Eslovaquia a Ucrania, que también repele los avances bombardeando posiciones rusas en el sur del país. Son los prolegómenos de una temida ofensiva en la que esta columna de 12 kilómetros de tropas rusas en Kharkov tratará de embolsar al ejército ucraniano y garantizar una ocupación de toda la región del Donbass. Putin necesita vender una victoria a sus ciudadanos antes del 9 de mayo. El líder checheno preferiría un enfoque más contundente con uso de armas nucleares mientras la barbarie sigue abriéndose camino. En este pozo, cerca de Globari, han aparecido decenas de ucranianos masacrados. Gracias. 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 Gracias.